...como más música, porque la gran familia se vino a bailar... ...vámonos una enamorada... ...pa' mi compadre el güero... ...vámonos dice... ...que suene... ...pa' la tiambi... ...rillos malos... ...que suene... ...donde Ana Doncilay... ...donde Ana Doncilay... ...a la cabina... ...esa Doña Mari... ...que suene... ...y esto se va... ...esta Guerrero... ...el famoso güero... ...o su famoso del barrio... ...el New York... ...a la cabina... ...a la cabina... ...dice... ...mira mis ojos... ...dale Doña Mari... ...las primeras... ...de sientas... ...de sientas... ...y sabes que sí... ...todo lo que hago... ...lo hago... ...mira mi amor... ...mira mi amor... ...de bloque en bloque... ...andamos... ...de baile en baile... ...jalamos... ...sus padrón de la tía... ...en mi... ...tan familia mexicana... ...hay la goza... ...hay la goza... ...hay la goza... ...atentamente el Cochiloco... ...Líder Sori... ...Títeres Perrito Pepe Junior... ...Pepe Casita Julio... ...Elefante Yo Flaco... ...Pura Tien B... ...Broking Barrio... ...esa noche... ...y el Chimpetepé Guerrero... ...el famoso Cresencio... ...conza... ...todos los infamosos... ...del barrio... ...mira mis ojos... ...desde el cielo... ...un saludo para Pinche Gorras... ...de parte de la gran familia mexicana... ...de parte de toda la mugre... ...todos los primates... ...ese Pinche... ...Borrego Tortasori... ...Sancudo... ...Pan Maestro Terry... ...Chacán... ...toda la banda... ...Presente... ...Nada quiero... ...y más que tu amor... ...Feliz Cumpleaños para... ...Eso Flakies... ...Happy Birthday... ...Todo lo que hago... ...lo hago por ti... ...Se va el cachillo... ...a esa Paramecidia y Soriano... ...y otro... ...y ese gorro es hasta el cielo... ...ese Soriano... ...no hay lugar... ...si tu no... ...y seas... ...donde quisiera... ...está yo aquí... ...que hay San Juan... ...que hay San Juan... ...que suave... ...Wi-u-u-u-u-u-u... ...a-oh-o-u... ...a-oh-oh-o-u-u... ...de la Alta en la... ...y New Jersey... ...Publicidad de la Muñequita... ...niña bonita... Dime que sientes mi calor Nada quiero más que tu amor Dice Hay zóbalos y babos del barrio para el pinche güero Dice entre plomazos y fileros Por el barrio Nunca nos rajamos Pone mi canalito al gorro hasta el cielo Puros primos de gran familia De corazón El Tornach Sori Borrego Chapulín Sangudo Terry Junior Toda la banda de Pasey Ay we Dice Se va el cachito Bueno pues damas y queridos Ahí en este bonito lugar Ya se está acercando a la presencia De Alejandro Milagros